¡Gerardo del Rey! Toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueña De mí estás enamorada Veo realizado mi sueño Estar conmigo a tu lado Y me hace el corazón Tuquistuquistuquita Se mueve mi cabeza Pa'ca y pa'ya Y pierdo la razón Dime bien y se me va Pero en la realidad Yo no sé lo que me da Cuando tú me invitas mamita a bailar Eso es la comida me hace palpitar Y cuando me abraza no sé qué me da Toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueña De mí estás enamorada Veo realizado mi sueño Estar conmigo a tu lado Y me hace el corazón Tuquistuquistuquita Se mueve mi cabeza Pa'ca y pa'ya Y pierdo la razón Dime bien y se me va Pero en la realidad Yo no sé lo que me da Y me hace el corazón Tuquistuquistuquita Se mueve mi cabeza Pa'ca y pa'ya Y pierdo la razón Dime bien y se me va Pero en la realidad Yo no sé lo que me da Y me hace el corazón Se mueve mi cabeza Y pierdo la razón Pero en la realidad Yo no sé lo que me da Voy a cantar suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Voy a gritar que te quiero Suave, suave, suavecito Porque si no estás me muero Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Suscríbete al canal!